Libro Sagrado de los Gaya 2. Primigenios. Van Kalama creó otro mundo, tan rico y perfecto como el anterior. Y cuando creó vida en él, decidió que los habitantes de este mundo debían ser lo suficientemente inteligentes como para reconocerle como creador y adorarle. A estos los llamó Primigenios. Pero con el tiempo los Primigenios le dieron la espalda y olvidaron a su Creador, inventando a otros dioses a los que adorar. Van Kalama vio como la mentira se propagaba como la peste entre los Primigenios y acudió a ayudar a los que aún le eran fieles. A sus creyentes les dio el silencio para no oír la mentira y les dio la ocultación para que la mentira no les pudiera encontrar. Desde ese momento a sus fieles les llamó Gaya. Por su protección creó un nuevo mundo más rico y fértil. Y allí se llevó a su pueblo prometido, abandonando a los herejes Primigenios. Mientras que Nergal protegió la frontera de ambos mundos con los espíritus de los herejes muertos. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.